Virgen de dulce mirar, María del perfecto socorro, estrella de mi caminar, a ti te consagro mi vida, Señora. Que el niño descalza en tus brazos, busca tu protección, así nosotros, Señora, imploramos tu socorro. Démosla a conocer, es María del perfecto socorro, la Virgen de la pasión, estrella más pequeña del sol. Démosla a conocer, es María del perfecto socorro, la Virgen de la pasión, estrella más pequeña del sol. De Polo a Polo resuena su nombre, Madre del perfecto socorro, Madre de todo Puerto Rico. Muy buenas noches, amados radio oyentes de la emisora Radio Hoy en Salinas, Puerto Rico. Desde la Iglesia Católica, San Antonio de Padua, en Guayama, Puerto Rico, los padres redentoristas le presentan la novena en honor a nuestra Madre del perfecto socorro, reuniéndonos aquí en la Iglesia, con ustedes en el santuario de su hogar, o tal vez en su cama en un hospital. Cordialmente, les invitamos a dejar sus tareas y cuidados del día, y a tomar la novena del perpetuo socorro, y elevando las mentes y el corazón al cielo, participar de esta media hora de devoción a Jesucristo y a su Santísima Madre. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas, San Cristi y María. Les habla el reverendo diácono Francisco Carrasquillo. Y comenzamos la novena del perpetuo socorro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo está siempre con ustedes. Oh Madre del perpetuo socorro, aquí tienes a tus pies a un miserable pecador, que a ti acude y en ti confía. Madre de misericordia, ten piedad de mí. Oigo que todos te llaman refugio y esperanza de los pecadores. Sé, pues, el refugio y la esperanza mía. Socorrerme por amor de Jesucristo. Tiende la mano a un miserable caído, que a ti se encomienda y se consagra por tu siervo perpetuo. Bendigo y doy gracias a Dios, que por su misericordia me ha concedido esta confianza en ti, que yo miro como una prenda de mi salvación. En el tiempo pasado he caído la culpa de no haber acudido a ti. Y tengo, por cierto, que si a ti me encomiendo, me ayudará y saldré victorioso. Pero este es mi temor, que en las ocasiones de pecar de llamarte mi ayuda, y así me pierdas. Concédeme, pues, esta gracia, y al bien de mente te pido. Alcanzadme, que los asaltos del infierno recurran a ti diciendo. Madre, ayúdame. Virgen del perpetuo socorro. No permitas que pierda a mi Dios. Oh Madre, el perpetuo socorro. Mi corazón rebosa de confianza en ti a causa de ese nombre que llevas. Y me puesa a tus pies. Vengo a manifestarte todas las necesidades, así de mi vida como de mi muerte. Vengo a implorar como remedio de tanta miseria tu maternal socorro. Dígnate, oh Madre mía, escuchar compasiva mis humildes súplicas. Oh Madre del perpetuo socorro. Madre del amor, ven en mi socorro. En el momento peligroso de la tentación, para que yo resista. Madre del amor, ven en mi socorro. Cuando haya tenido la desgracia de pecar, para que vuelva a levantarme. Madre del amor, ven en mi socorro. Si algún lazo funesto me encadena al servicio del demonio. Madre del amor, ven en mi socorro. Contra las seducciones del mundo, las compañías peligrosas y los libros perniciosos. Madre del amor, ven en mi socorro. Si vivo en la tibieza, para reanimarme. Madre del amor, ven en mi socorro. En la recepción de los sacramentos y en el cumplimiento de los deberes de la piedad cristiana. Madre del amor, ven en mi socorro. En todas las pruebas de la vida. Madre del amor, ven en mi socorro. Contra mi propia inconstancia y para perseverar hasta el fin. Madre del amor, ven en mi socorro. Para que te amen, te sirva y te invoque. Madre del amor, ven en mi socorro. Para que influya el pródimo a amarte, a servirte y a invocarte. Madre del amor, ven en mi socorro. Cuéntame con la vida. Tú nunca solo estás. Santa María, ven en mi socorro. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres, sin conocerse van. No llegues nunca a tu mano, al que contigo estás. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven. Aunque te digan algunos, que nada puedes cambiar. Lucha. Lucha por el mundo los hombres, lucha por un mundo nuevo. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, Santa María, ven, Santa María, ven. Oración recitada por todos nosotros. Oh, Santísima Virgen María, que para inspirar en una confianza sin límites has querido tomar el dulcísimo nombre de Madre Perpetuo Socorro. Yo te suplico me socorras en todo tiempo y en todo lugar, en mis tentaciones después de mi caída, en mis dificultades, en la miseria de la vida y sobre todo en el trance de la muerte. Concede, mi amorosa Madre, el pensamiento y la costumbre de recorrer siempre a ti, porque estoy cierto de que si soy fiel en invocarte, tú serás fiel en socorrerme. Obtenme, pues, esta gracia, la gracia de suplicarte sin cesar, por la confianza de un hijo, a fin de que con la virtud de esta súplica constante, obtenga tu perpetuo socorro y perseverancia final. Bendice, bendice, oh, tierna y cuidadosa Madre, juega con nosotros y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo y María, este próximo domingo, como todos sabemos, ¿verdad?, celebramos la fiesta de Pentecostés y encontramos nosotros en el libro de los hechos de los apóstoles que nos dice todos perseveraban unánime en la oración con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús. mis hermanos, María en sí no pertenece al grupo de los apóstoles, ¿por qué?, porque ella no ocupa un lugar de la jerarquía en nuestra Santa Iglesia, como es los obispos, sacerdotes y diáconos, pero María es presencia activa, animadora de la oración y esperanza de esa comunidad. Mis hermanos, nosotros podemos descubrir del libro de los hechos de los apóstoles que María era el alma y aliento de la iglesia que estaba comenzando, o sea, de la iglesia naciente. También muy importante es que la presencia de María en el cenáculo, donde los apóstoles estaban reunidos, es un acto de solidaridad de parte de ella, con la comunidad de su vida. Jesús, y es María la que con mayor fuerza implora la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué?, porque su vida estaba llena de intervenciones por el Espíritu Santo. Primero, como ustedes se acuerdan, el Divino Espíritu santificó a Juan Bautista en el seno de su madre Isabel, y nos dice la palabra de Dios que María y Isabel se llenaron de gozo en el Espíritu. Luego, el Espíritu Santo reveló al anciano Simeón, como ustedes recuerdan, en la presentación, ¿verdad?, la misión de su Hijo Jesús. Por tanto, la vida de María se desarrolla con la fuerza del Espíritu Santo. María, como todos sabemos, es el trono de la sabiduría, como así, ¿verdad?, nosotros lo rezamos en la letanía, porque les enseñaba a orar y a implorar a ellos la venida del Espíritu Santo, ¿verdad?, a todos los que estaban allí presentes, hombres y mujeres, como dice la Sagrada Escritura. Otra de las razones de la presencia de María en Pentecostés es su valor magisterial y su ejemplo o modelo. María, mis hermanos, como nos dice la Sagrada Escritura, conservaba todo en su corazón. Dicen todos, todos los acontecimientos desde que entró a formar parte del plan de Dios. Así que ella va a proclamar a los apóstoles su fe y les va a ayudar a comprender los misterios de su Hijo. Y de esta forma va a preparar a los discípulos a recibir el Divino Espíritu en Pentecostés. Entonces, me imagino que ella, en el cenáculo, les va a contar todas sus experiencias y palabras dichas por su Hijo Jesús. También le dirá a ellos, ¿verdad?, de las enseñanzas que aprendió en los 30 años que vivió con su Hijo y todo aquello que era desconocido por los apóstoles. María, iluminada por el Espíritu Santo, podía preparar la mente oculta, porque en realidad estaba oculta, de los discípulos, prepararlos bien para recibir al Espíritu Santo. Entonces, díganme ustedes, ¿quién mejor que María puede dar ejemplo de recogimiento y de aceptación del Espíritu? Mis hermanos, por la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, sobre aquella comunidad cristiana, congregada, como nos dice la Palabra de Dios, en el cenáculo, marca el comienzo de los hechos, de los apóstoles, el comienzo de la evangelización y propagación de nuestra Santa Iglesia. Este crecimiento y expansión de la Iglesia era debido, primero, a la fuerza del Espíritu Santo, segundo, por la presencia de María con su oración y su fe. Entonces, podemos sacar en Pentecostés un segundo rasgo de nuestra Santísima Virgen María, y es que María es la mujer evangelizadora desde el primer momento de la Iglesia. O sea, ha estado presente en la evangelización de todos los pueblos y de todo el mundo. Que Dios nos lo bendiga. Mis queridos hermanos y hermanas, a continuación, vamos a rezar un Padre Nuestro, Diez Ave María, y un gloria al Padre por el amuento a la vida sacerdotal y religiosa, especialmente, ¿verdad?, para nuestra comunidad de los Padres Redentoristas, y por todos aquellos hermanos y hermanas que necesitan de nuestra asolación. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre, como los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Madre de Dios, ruega por nosotros, nuestro protestor San Alfonso, haz que en todas las necesidades recurra a ti. Mis hermanos y mis hermanas, a continuación les presentamos las personas por la cuesta que estamos orando y han comunicado con nosotros. Candy Pérez y familia, Gloria María Torres Ortiz, Virginia Ortiz, Tito Berniel, Felipe Miranda Esparra de Bonito, Eneida Rodríguez, Gloria Rivera y familia, José Ortiz, por todos los cuidadores. Pastora Alfonso, Marta María Torres, Pastora de Alemania, Pastora, pastora Alicea Sánchez, Damaris de Ariza Cora y familia, por la paz del mundo. Milagritos Lebrón, por todos los sacerdotes Aide Cruz Ortiz, Mirna Cruz Cádiz y familia Marcos Mauraz Ineris Rodríguez, José y Eva Santiago e hijos Jorge Figueroa, Juana Valentín, María Delia Vázquez y familias Valentina Amaro Santiago, Sotero Torres de Jesús Victoria Sosa, Luis Torres y Elsa de Barrancas Ángel Luis Rodríguez, Providencia Vázquez Naida Santel y José Díaz Rivera Carmelo López y esposa María y Jorge Luis Marrero Noemí Eduardo Chari Ortiz y por la salud de Petra Rivera, viuda de Marrero Gabriela, Sofía e Isabel Ariel Belmonte, Ramona López Faustino, Berto y Wanda Ruiz Carmen Luz Ortiz Rivera Ramón González Colón y hermana María L. Vázquez Vázquez y familia Familia Colón Rodríguez Heriberto Carrasquillo y esposa Carmen Socorro Franco Rivera Elba Iris Colón Familia Velázquez Rodríguez Ángel Gaú Vázquez Cersei Campos Linet Ian Ligau Irma Ledet de Santa Isabel Gilberto Villegas María Meléndez de Jesús Francisco Campos Ana Morales Ana Iris Morales Aida y Héctor Tati, Andrea y Yesenia Cruz Laporte Norma Valentín José A. Acosta de Ponce Carmen Ir y García Velázquez Por los enfermos del COVID-19 Familia Campos Cora Por todo el personal que trabaja en los hospitales Por la salud de la familia Cintrón Portillo María I. Vázquez y familia Esther Soto Don Gabriel Fela y Miguel Por la salud de Greo Vázquez L. T. G. de Ibonito Por la salud de Yaritza Berniel Joana Rosalín Familia Félix Ortiz Familia Torres Félix Juan y Aida de Armas Carmen y mi Santiago Alvarado Julio Greo Santiago María Socorro Vázquez Juan Martínez Residentes del Hogar San Antonio Ana M. Vázquez de Olimpo Ana Luisa Rosario Ortiz José Lebrón Y Luz Mirna Colomba Aurea Dones Leida Vega Caratini de Aguirre María Aide Vázquez Suren Familia de la Cruz Olivera Familia Berríos Rosario Familia Morales Nogueras Familia Quiñones Morales Aníbal Rivera Colón Familia Vázquez de Arroyo Francisco Roque de Salinas Sonia Imílder Vázquez y Familia Basilia Gómez Viuda del Dexidor Carlos Lourdes Alexis Sabiel y Javier Emanuel Rodríguez Por la salud de todos Marco Antonio Jesús Berriel Javier Nicolás Sintrón Echandi Familia de Jesús Vázquez Ricardo Vázquez Colón Por la salud de Severa Cortijo Roberto Arroyo y Lidia Santiago Ana Luisa Rosario Ortiz Ana Luisa Rosario Ortiz Alba Iris Colón Alejandro Isairo Rodríguez Fernández Ferdinand Rodríguez Vázquez Por las intenciones de todas las personas que nos escuchan por las redes sociales Por la provincia redentorista de Puerto Rico Y por nuestro padre provincial y su consejo asesor Por nuestro obispo de la diócesis de Ponce Padre obispo Rubén Antonio González Medina Y por bendiciones para nuestro hermano padre Rafael Torres Por bendiciones durante la misión en la novena de Pentecostés Por todos los formandos redentoristas Y llamados a la vida consagrada en Cristo resucitado Por el Ministerio de Oración Viernes de Rosario Y de Evangelización Comunitaria Por usted y su familia Que nos escuchan en este tiempo de gracia En compañía de nuestra Madre del Perpetuo Socorro Escucha Dios de misericordia a la oración de tu pueblo Conserve en nosotros los dones de tu espíritu Haz que todos los hombres te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a tu Hijo Jesucristo Que vivi reina por los siglos de los siglos Amén Señor mío Jesucristo Que nos diste a tu Madre Santísima Para que con el título insignia de Madre De al Perpetuo Socorro La Venerásemos Te suplicamos Que los que imploran con frecuencia su maternal favor Merezcan participar constantemente de los frutos de tu redención Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Seáis amada Seáis alabada Seáis invocada Seáis eternamente bendita Seáis eternamente bendita Oh Virgen del Perpetuo Socorro Oh Virgen del Perpetuo Socorro Y Espíritu Santo Podemos ser en paz Para servir Y amar al Señor Queridos radio oyentes Y devotos de María Así terminamos nuestra transmisión de la novena en honor a nuestra Madre del Perpetuo Socorro Habiendo pasado esta inolvidable media hora Habiendo pasado esta inolvidable media hora con la Santísima Virgen en compañía de su Divino Hijo Jesucristo Así semana tras semana tratamos de hacer nuestra pequeña parte Para que el nombre del Perpetuo Socorro resuene de polo a polo Y ustedes amables oyentes Devotos de la Virgen No dejen de hacer su parte Si todavía no saben las oraciones de la novena Pueden conseguir una copia Mandando una carta a esta dirección La novena del Perpetuo Socorro Padres de Redentoristas Apartado 2820 Guayama, Puerto Rico 00785-2820 Si han recibido un favor de mano de la Virgen Hagan que el mundo lo sepa Escribiéndonos Mientras tanto Sigan acudiendo a la Virgen En todas sus necesidades espirituales y materiales Sigan pidiendo sin miedo y sin desesperación Porque en ella tenemos una Madre Nuestra protectora y defensora en cada momento Y no falten de sintonizar este programa Cada miércoles A la misma hora Por la misma estación Radio Hoy de Salinas, Puerto Rico A la vez deseamos agradecerles su ayuda Para sufragar los gastos De esta novena En honor a nuestra Madre del Perpetuo Socorro Tu Perpetuoso Socorro Dulcísima María Venimos este día Humildes al chorrar Tu piedad y tu amor Madre mía Desde el cielo Me socorrerá Madre mía Tu perpetuo Socorro Tu perpetuo Socorro Toda mi vida Quiero invocar En tus brazos al cielo llegar En tus brazos al cielo llegar En Cristo Hay abundante la elección Y en María Perpetuo Socorro Buenas noches